Para mis manos, tumbagas. Para mis caprichos, monedas. Y para mi cuerpo lucirlo, mantones bordados, vestidos de seda. La luna que yo pida, la luna que me da. Que para eso mi payo ha visto más parné que tiene un sultán. Envidio tu suerte, me dicen algunas al verme lucir. Y no saben pobres la envidia que ellas me causan a mí. María de la O, que desgraciadita gitana tu eres, teniéndolo todo. Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Maldito parné que por su culpita dejaste al gitano que fue tu querer. Castigo de Dios, castigo de Dios. Es la crucecita que llevas a cuestas, María de la O. Para su sed fui el agua. Para su frío, candela. Y para su beso amante, de entre sus brazos mi carne morena. Querer como aquel nuestro, no hay en el mundo dos. Maldito dinero que así de su vera a mí me apartó. Serán más que reinas, me dijo a mí el payo, y yo le creí. Mi vida y mi oro daría yo ahora por ser lo que fui. María de la O, que desgraciadita gitana tu eres, teniéndolo todo. Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Maldito parné, maldito parné, que por su culpita dejaste al gitano que fue tu querer. Castigo de Dios, castigo de Dios. Es la crucecita que llevas a cuestas, María de la O. Maldito parné, maldito parné.